3 de 5 kilómetros de viaje. Por fin me suelta la policía. Malditos policías. Solo estaba defendiendo a su ir de los vallas. Vamos a ver a qué pendejo capta la cámara. O miren allí va uno. Oye hijo de puta deja de grabarme que luego existen esos vídeos de youtube de policías subnormales bailando. Vale vale pero una foto si que me llevo. Dos horas después. Tengo que subir toda la montaña. Director pon cámara rápida. Miren un atajo. Parece que aquí es donde vive mi ex enemigo que hubo. Al parecer está con mucha protección pero esto no es nada comparado a lo que se vendrá luego. Posna tan pequeño spoiler. Corre corre que te tienes que infiltrar. Ya que el llamó antes a la policía para que mi amigo sweet no llegara a la presidencia. Dando la vuelta a la casa para ver donde es que está. Aquí no se logra ver nada. Pueltereta, de reversa. Caminemos un poco más para ver si logramos ver a que hago. Allí está mi archienemigo. Oye te vengo a poner una infección contra el COVID-19 para acá tomate la tasa de EVs. Parece que se murió. Ahora me llevaré la foto del cadáver. Sale allí con las manos arriba. Te tenemos todos los suscriptores rodeados. A mi nadie me dirá lo que tengo que hacer. A mis suscriptores los dejan en paz. Yo velaré por su diversión así que ustedes mueran. Pinche FBI piensan que pueden tener a mis suscriptores. Que mueran dije. Parecen peor que cucarachas. Ya casi llegamos. ¿Por qué me chocas? Porque me gusta ser imbécil. A vale vale jajaja. El pinche bravo somaiga. Por fin llego. El mata traidores me llamaban en la escuela. Algunos centímetros más tarde. Alex B sube que tengo una sorpresa. Como odio no poder teletransportarme. Alex B hace esto. Alex B hace el otro. Alex B mata a este. Solo haciendo trabajos me la paso. Pero esto lo hago por mi amigo Sweet y no por nadie más. ¿Qué pedo que pasa? ¿Ahora a quién hay que matar? Anuma como lo supo. Mira mira si no estás ciego. Tu ex amigo Ryder planeó una junta con toda su banda. La banda come galletas y piensan destruir el legado de Sweet. Mira tus ricos y deliciosos tamales oaxaqueños. Veinticuatro horas mentales. Vamos chiquilosamente que nadie no se puede ver. Mitámonos aquí. Toma Taz. 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 Hasta aquí toleraré estas faltas de respeto hacia Sweet. Ahora tendré que ir a matar a esos sucios traidores come galletas. Caminando con galletas de galletas. Quitense subnormales. Por fin llego a la junta 2020 anti-coronavirus. Aunque es una fachada para vender galletas y comerlas. Ricas galletas. Corte de galletas. Ricas galletas. Ricas galletas. Ricas galletas. Corran. Es una trampa. Toma Taz. 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 Vamos antes de mierda Para la otra bajo por las escaleras Me rompí el occipusio Toma TAS 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 Ahora si Todos van a morir desgraciados Mueran hijos de su fruta madre Mueran vagos azules y vallas Mueran basuras Y voy a ir a por T-Rider y por Stray Que no se como se llama Tomen TAS 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 Por todo el culo Yo no se para que me presto para hacer estos videos Si luego el Alex Bini me paga por hacer esto Para la otra le diré que me pague algo antes de empezar a grabar Prosigamos con el video Hoy es el día de su muerte Todos los socios de Raider morirán el día de hoy Y la banda come galletas se desvanecerá el día de hoy Mueran Mierda Hoy no es mi día Adiós mundo cruel Mueran Mueran perro Hoy si me les escapo hijos de fruta Guajajajaja Alcancenme si me quieren matar Ahí te voy San Pedro El tonto no sabe que tengo un sniper Así que le llegó su hora Hasta la vista querido amigo traicionero Sucia rata Adiós Nos vemos en el infierno Espero que mi amigo Kego tenga hecho algo de la animación Pequeño spoiler de algo que traemos entre manos Kego y yo Y hasta aquí la segunda parte de mi vida en GTA San Andreas Si miro que hay mucho apoyo en este video Os traeré la tercera parte Así que gracias por esos 336 suscriptores De verdad espero llegar a los 1000 Muchas gracias y nos vemos en el siguiente gameplay Chao chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!